Los árboles jamás se van, aunque les pegue duramente la tormenta Y mi cariño al paso del tiempo siempre se mantiene, aunque ya a veces duele Y me quedé solito y en la plazuela llorando, llorando Porque su amor bonito se iba marchitando, se iba marchitando Y me quedé solito y en la plazuela llorando, llorando Porque su amor bonito se iba marchitando, se iba marchitando Y mi quedé solito y en la plazuela llorando, llorando Porque su amor bonito se iba marchitando, se iba marchitando Gracias a todos.